Hola a todos, el lunes pasamos a la fase 1. Esto nos va a permitir movernos dentro de la Comunidad de Madrid, visitar amigos y familiares, reuniones de hasta un máximo de 10 personas, los entrenamientos con entrenadores personales o ir a los locales de hostelería y a los comercios sin cita previa. Os animo a visitar a nuestros comercios y locales de hostelería que están deseando volver a vernos, pero también os hago un llamamiento a la responsabilidad. Esta batalla no está ganada, nos queda mucho por delante. Por eso es importante que continuemos cumpliendo las medidas que marcan las autoridades sanitarias. Respetar los horarios para salir, mantener la distancia de 2 metros y en caso de que no se pueda utilizar la mascarilla y mantener la higiene. Por ti, por todos, juntos saldremos adelante.